qué onda chicos de youtube un nuevo vídeo de blip brigades el otro día estaba había terminado de jugar una partida de legend of legend warry por si no la descarga o descarga lo que es totalmente gratis estoy subiendo bueno soy un vídeo hace tiempo soy como dos vídeos también lo puedes ver ya que le importa a un severendo culo los demás juegos que fuego suba pero eso suele pasar porque hay gente que sólo juega un juego y cuando entra a jugar otro juego es completamente un inútil literal y lo más recomendable es que no juegue o sea hay gente que le gusta jugar y ahí hay otras personas que le gustan los videojuegos a mí me gustan los videojuegos que es diferente a que me guste jugar ya me gustan los videojuegos y por ende los veo los juegos no importa el género y por eso no importa el juego que juegue lo juego bien sabes pero hay gente que solamente le gusta jugar a un juego en específico o a un tipo de género en específico y cuando le da por intentar jugar otro juego es completamente inútil pero bueno independientemente eso la otra es entre oye y no estaba mal me puse la pica madera la mejor es una mejora que hacía que con un disparo tenía la probabilidad de un 10 por ciento de matar una persona con una bala y bueno la mejoré y entre a jugar hoy y había gente poca broma había gente jugué dos partidas había gente porque está como medio mamadito no tener oye sabes estoy en casa estoy aburrido no tengo que jugar y y hay paul y jugar al carlos duty ya es como pero bueno tampoco está el fornay así que pues nada entero y hoy voy a entrar a ver qué pasa porque aunque yo no soy este vídeo y siguen vídeos míos de estos circulando gente viendo gente jugando y entre y sí que había gente jugando ojo me costó muchísimo y poder disparar y apuntar eso porque tengo años que no juega este juego tengo meses que no juego ningún juego de disparo independientemente sea blitz call of duty blatter prime y no tengo meses sin jugar juegos así está últimamente está jugando que en chimpá y lo dejé jugar porque es como que sabes como que estás en nivel 30 y te ponen para seguir la historia nivel 35 y tienes que subir cinco niveles y tienes que estar error roleando y buscando para subir y sabe que vete al carajo y eso y entré había gente no estuvo mal jugué unas dos partidas lo malo es que cuando termina una partida te sale un anuncio en toda la pantalla o a veces te saca el juego y tienes que volver entrar y buscar la parte y eso es molesto sabes no puede ser que en una partida y piensa que total se cierra el juego se hace o sea no no puedes oye y jugué ojo había gente recordar que yo yo tengo esta cuenta a nivel básico o sea a nivel bronce por decirlo así que la liga más baja de todo publicado y había gente o sea prácticamente challenger con armas de diamante sabe yo tenía mi arma ni siquiera es plata por decirlo así ni siquiera había gente con armas de diamante había uno que tenía está la lápiz la que me llama la pistola se llama así bueno pero lo verás hay en el video había uno que tenía el tambor librero diamante en diamante y tenía el otro la pistola o la una pistola cuando me acuerdo cómo se llama que dispara supuestamente el lápiz de lápiz lápiz vaya como una metralleta no es tan buena pero aún así siendo de diamante es mucho mejor que cualquier arma de bronce y bueno estamos jugando con eso después se comenzaron a salir porque literalmente tenían buenas armas pero le estamos dando una paliza literalmente se comenzaron a salir por ejemplo este tipo que va y ya va ya un arma buena y bueno habían dos de su equipo que ya en el y el otro ya en tambor librero y eran armas buenas no creo que eran veteranos ya tenía un tan en liga alta porque tenía armas buenas es decir hay gente que no ha dejado jugar este juego mira tambor librero de diamante no se valen mil mil diamantes a mil diamantes vales sea el tambor librero te estaba rotísimo amigos era una cosa todos los médicos lo llevaban pero bueno lo que podrían hacer con este juego es sacar una precuela tal y como es así es lo mismo es lo mismo pero un poco más grande sabe el mapa más grande en un 5 versos 5 sino un 7 verdad más bandera el mapa con un poco más grande más armas y que no se enfoquen porque es que esto pasa mucha gente que hace videojuegos se enfocan en que las armas me tiene que la gente tenga que comprar las armas para poder avanzar y eso hace que el juego se vuelva un p2 win en vez de meter eso hacer meter camuflajes skin de los personajes o lo que sea para que la gente diga hombre mira esta skin cambia el personaje que chulo pero no tiene ninguna ventaja la gente si o si lo va a comprar y mete armas por sea por meter contenido pero que el contenido de paga sea solamente y exclusiva exclusivamente de skin así no se enfoca tanto en el p2 win que tengo que pagar para ganar que te tiene esta arma no solamente skin y camuflaje eso sería lo mejor sabes como como está el forna y como está el bueno un poquito en cop el el caldo último al y eso pero si que lo vamos a dejar por aquí pero le haya gustado una partida cortica pero ya que usted sea así dale like voy a subir otro vídeo que es de isaac así que un saludo y nos vemos eso descargar el ley o el leyes para móvil igual voy hasta la próxima adiós